Hola, buenas tardes. Hoy me gustaría probar una facción nueva. Sería esta que veis aquí, se conoce como Ercitians, ¿vale? Bueno, los Ercitas en castellano. Y los voy a hacer luchar contra los maurianos de la India, ¿vale? Estos Ercitas parece que eran unos pueblos nómadas que existían, pues, o bien en la zona del Asia Central o incluso en Rusia o en Ucrania. Muy bien, pues vamos a ver si podemos comprobar a ver en qué consisten. A ver, a este le tengo que poner Petra y a este sería el mío, ¿no? Este sería el mío, los Ercitas. Y estos los maurianos. La dificultad que le pongo al enemigo, a la IA, es la intermedia. Vale, ya está todo en orden. Equipo 2, equipo 1, Ercitas y los maurianos. Muy bien, pues comenzamos la partida. Vale, voy a escoger a la chica esta como heroína. Aquí tengo unos ciudadanos. Los voy a poner aquí a recoger esa comida, esas vallas que hay ahí o ese alimento. Y estos me van a construir primero, bueno, primero me van a construir alguna casa, o mejor dicho, estos dos me van a construir una casa. A ver, antes me voy a dar una vuelta porque no acaba de verse esto bien. Vamos a ver dónde está el territorio. Vamos a ver dónde está el territorio. Vamos a ver dónde está el territorio. Vale. Pues no se ve la línea del territorio. Seguramente al ser novadas, pues no tienen un territorio propio. Vale. Pues entonces, cogemos, como el enemigo puede que lo tengo a la izquierda, pues voy a coger y voy a construir las casas bastante lejos. Y estos dos, cuando acaben... Vale. Este, mientras tanto, lo voy a poner a... A recoger las gallinas. Muy bien. Otra casita. Por cierto, las casitas son para una población extra de cinco unidades. Ya sabéis que no me gusta, porque hay que construir muchísimas, pero bueno, es lo que hay. No se puede hacer otra cosa. Fijaos en el Ágora. Parece como un carro enorme. Aquí veis las ruedas, ¿lo veis? Aquí hay barriles, en fin. Es la típica cabaña o... Sí, la típica cabaña que hay, por ejemplo, en Mongolia. ¿Vale? Entonces, el hecho de que tenga esas ruedas supongo que será móvil. Aunque yo no creo que aquí en este juego se pueda mover. Bien. Pues vamos entonces a sacar ahí todos los ciudadanos que pueda. Vamos a ponerlos a recoger la madera. Muy bien. Ya tengo ahí dos casas. Otra más. Estos dos son... No, perdón. Estos dos... Son arqueros. Pues lo voy a poner aquí. Así me viene el enemigo. Qué rápidos que construyen las casas, ¿no? Vale, va. Seguimos. Ay, mirad. Aquí tenéis a la héroe con espada. A la heroína. Vamos. Es una chica. De momento, me van a construir estos un... Me van a construir estos un... Un cuartel. Ah, por cierto. Fijaos bien. Me da la impresión de que este carro, que ya hasta ahora no sabía para qué servía, se puede utilizar esto como almacén de recursos móvil. Es decir, lo puedes mover donde te haga falta. Pues vale. En este momento lo tengo. Vale. Ya tengo uno. Voy a conseguir otro ala. Ya que me... Dos cuarteles. Y de este voy a sacar ya... Uno... Dos soldados para empezar. Los voy a colocar... Pues ahí mismo. Vale. Aquellos dos seguirán... Con las casas. Vale. Ya tenemos dos cuarteles. Pues ahora... Vamos a construir también... Un establo. Porque un pueblo nómada sin caballos... Ya me diréis. Firamín. Firamín. Me da la impresión de que el hecho de que sean nómadas, es decir, que no tengan un territorio propio, pues tiene alguna ventaja y a lo mejor desventajas. La ventaja es que puedes, creo yo, vamos, ahora lo confirmaremos, puedes construir donde te da la gana, no hay limitación en ese sentido. Bueno, no sé si en el territorio enemigo también se podría construir, pero como no tienen uno propio, pues todo lo demás es suyo, digamos. Ahora, eso significa que a lo mejor el enemigo también puede construir justo al lado de tus edificios. Ahora hay que comprobarlo, ¿no? Madre mía, por favor. Es una chica. ¿Cómo ha pegado ese grito? Mirad qué guapa es. ¿Ahí la tenéis? ¿Y esto? Promocionar a Tomiris. A Tomiris. No sé si es que le proporciona posibilidades de ir a caballo. Supongo, ¿no? Ahora después lo probaremos. Aquí, si os fijáis, en estos iconos hay muy poca cosa, ¿eh? Esto es para hacer más centros cívicos, esto para más casas, almacenes de recursos, esto... Esto no sé qué es, ¿vale? Una dársena, en el caso de que hayan lagos o mar o cosas así. Y después estos dos que ya hemos utilizado, la fragua. Bien. ¿Puedo sacar algún caballo? Pues no. Pero me voy a esperar. A ver, primero, pase a la segunda fase. Bien, ya se puede cuando tengamos el suficiente alimento. Bueno, pues será cuestión de empezar con el alimento. A ver. Como aquí no veo ninguna posibilidad de alquería, pues lo mismo toca construir otro carro, el de estos. Otro carro mato. Vamos a ponerlo ahí. Y el torcico se vendrán a trabajar ya en un huerto. No sé si he escogido bien la posición. Ahora veremos. Y este ha terminado ya. Pues voy a darle más faena. Venga. Ahí se ven animales. Vete a por ellos. Bueno, ahora dentro de nada. Esto tienes. Vamos a por otro. ¿El carro mato ahí? Ahí mismo va. Aquí tengo dos. Estos que se construyan ahí en un almacén de recursos. Estos han acabado. Pues que se vayan aquí. Aquí. Vamos a ver cuantos tenemos hasta ahora. Diezisiete. Pues entonces. ¿Vale? Dos. Vendrán ahí. Tres. Pues tres más aquí. Aquí veo que también hay limitación en el número de ciudadanos. ¿Vale? Pues y después. Aquí también hay posibilidad de esclavos. Pero hace falta pasar a la fase siguiente. ¿Cómo vamos? Uf. Madre mía. Dieciocho. Diecinueve. Hay alguien que no esté haciendo nada. Voy a ir hacia allá. Vosotros estáis demasiado lejos. Iros ahí. No, 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 no. Y no, no, no. Oh, madre. Faromi. Este lo voy a llevar hacia allá, a ver si también funciona como almacén de recursos. Aparte de como alquería. A ver, tú vente hacia este lado. Tú, ponte ahí. A ver si funcionas. Ahora me fijaré a ver dónde deja este la madera. Bueno. Vamos a incrementar las tasas. 642 de comida. La matanza. Colocir. Alcubrach. Alcubrach. Enumerar a una manera. El ala de los copos. Enumerar. Enumerar a una manera. La calcita. Sí. El alacrita. El ala del fondo. ¡Ha oz! y intento acelerar la recogida de comida porque si no no podemos pasar a la siguiente fase la chica esta donde se ha ido vale mira ya la podemos promocionar parece a ver en qué cambia la voy a poner aquí a ver a ver si es cierto que ah pues sí miradla ahora ya va a caballo perfecto estos cinco no hacen nada pues hombre hay que trabajar a trabajar 362 todavía todas las casas tienen su su fogata en el interior mirad el humo como sale por arriba 222 ya tengo unos cuantos unos cuantos huertos y gente trabajando en ellos qué lento va esto y en todos este de aquí no he visto dónde lleva la madera voy a comprobarlo para que no se ve y vosotros qué hacéis ahí a ver estos si estos son son soldados venga pues vale hacedme más casas a construir casas aunque se retarde la la entrada en la fase intermedia tengo que curarme en salud y tener soldados por si acaso es impresionante lo rápidamente que construyen en todas las casas vale aquí tenemos más animales para cazar si no recuerdo mal también había limitación veis ya están aquí estos vale tú también ve a cazar ahí o sea ve a luchar vale ya está bueno voy a coger a dos que vayan a que sigan con las casas los demás que se queden por aquí por ejemplo vosotros ahí y vosotros aquí vale pues vale cuántos tipos hay tres a ver vosotros ahí pase a la segunda fase todavía 262 bueno pero por lo menos hemos salvado el primer envite del enemigo ya vale pues ya puedo sacar más ciudadanos a estos ciudadanos los voy a llevar por detrás yo creía que había sacado a dos de estos a ver por qué estos no están trabajando aquí aquí hay alguien soldados pues no a la gentlemen ahí tимость hay que ily esto es qué lo Hola, ya que el mordech pechado que ya sona, vamos a poner el hielo de casa. TAMÍR KHAHAM KERD 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 Vale, pues tu hay aquí un almacén, a trabajar. Por si acaso, aún no se piensa que hay aquí, caray con la comida. Hemos pasado ya a la siguiente fase, ¿no? Pero si tengo mucha gente en los huertos, ¿cómo puede ser que esto se vaya tan despacio? Vale, ya hemos llegado al límite de 60. Ya no se pueden sacar más. De momento. Vale, venid por aquí que me vais a comprobar qué es lo que hay. Aquí tenemos un estado de oasis. TAMÍR KHAHAM KERD TAMÍR KHAHAM KERD TAMÍR KHAHAM KERD TAMÍR KHAHAM KERD Para pasar a la siguiente fase, solamente hacen falta 500 de piedra y 790 de metal. TAMÍR KHAHAM KERD Y con estos no tengo suficiente coquiala. Los otros se los hace hallar. TAMÍR KHAHAM KERD 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 construirme un mercado, por ejemplo, perdón, se me ha ido el dedo, allá, me acuerdo después de dónde está, porque es que aquí casi todos los edificios son iguales, fijaos, la pinta que tienen casi todos es la misma, este es más grande, va sobre ruedas, sobre un enorme carro mato, con dos bueyes, pero por lo demás, la forma y el diseño es el mismo y aquí estos otros me van a construir otro, lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí, bien alejado del anterior eso de que no haya territorio propio puede ser una armada de doble pilo, eh estos han acabado, ¿no? pues me vais a construir esto a su lado, vale, y este, estos también construirme ahí, el chiringuito este de monedas, y ahora, vamos a sacar otra vez, a ver, me atacan, venga, aquí, otra vez, vale, de momento hemos podido receler los dos ataques, no sé yo si el primer, tipo de caballo, o sea, de caballero, es el mismo que el que se utiliza para, no lo voy a sacar más porque lo mismo es de los que solamente sirven para cazar y para, a ver que lo puedo ver, como se llama exactamente, se llama scout caballería, yo creo que el límite del mapa ya está aquí, o sea que hacia allá, ya no puedo, voy a activar esta opción, que es la de las caravanas, cuando se pueda, como andamos de metal, pues mal, vamos a ver, aquí tengo un almacén, dos almacenes, ya se pueden sacar, ya se pueden sacar, ya se pueden sacar esclavos, de piedra, de piedra vamos bien, pues sale vosotros hacia allá, y de los carromatos estos, te puedes hacer algo, bueno, lo voy a activar, no sé yo para qué sirve eso, para mí, lo voy a activar, vamos a activar, 710 todavía de metal. Pues yo creo que no voy a esperar. A ver si se pueden sacar... Bueno, sí que puedo construir, por ejemplo, caray. Esto es un templo. Pues parece como una casa normal, ¿no? Después la fragua. A ver qué pinta tiene. Pues igual. Aquí todos los edificios son casi igualitos los unos a los otros, ¿eh? Estos cuatro no hacen nada. Hagamos que trabajen, venga. Por ejemplo, vamos a mandarlos aquí. ¿Veis? La ventaja de no tener territorio. Puedes construir donde quieras. Aquí hay unos tipos que me están atacando. A ver, atacad a estos. Venga. Es curioso. Bueno, ya hemos acabado con este otro endice. Fijaos estos que hay aquí dentro de los cuarteles. Están como practicando la lucha. Las artes marciales. ¿Veis? Aquel con el arco. Este con una lanza. Y este, no sé si es que está afilando la espada. ¿Eh? Bueno. Aquí, aquí he preparado yo... Vale. A ver, construye eso. No sé dónde se han quedado los ciudadanos. Que iban a ir hacia allí. Vale. Ya se puede pasar a la tercera fase. Vale. Venga. Ánimo. Estos cuatro, les he dicho que se vengan hacia aquí. ¿Qué ha pasado allí? Pues que no... No quieren. A ver. A ver si ya tenemos aquí al enemigo encima. Vale. Parece que hemos pasado ya a la siguiente fase. Pues... Yo haría ahora lo siguiente. Bueno, estos cuatro los voy a poner ahí. Y a todos estos... Mira, ya podemos construir un centro cívico. Lo voy a poner aquí. Que me dejan. Dice que debería estar por lo menos a doscientos ochenta metros. Aquí cabría ya. Doscientos ochenta metros. Caray. Así que... Pues ahí mismo va. Estos... Tengo que construir... Por ejemplo, estos se van a dedicar a construir casas. Ahora cuando se pueda. Pues ya mismo. Venga. Vale. Casas. Tengo que construirme una historia. Tengo que construir projecte. Contaracer, multiplicar, mutuza, Peki. Aquí hay uno que antes de decirle nada. Y antes de decirle nada... Empezamos a matar los girafas. esto vale pues voy a ponerlos a cazar ay 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 que me he despistado como no tengo posibilidades de construir no tengo posibilidad de construir esto como se dice las torres defensivas pues voy a coger por ejemplo a los arqueros y los voy a dejar aquí en posición en actitud defensiva los demás que se vengan hacia aquí a este lado por si acaso me vuelven a atacar de nuevo primero me han atacado por aquí abajo ahora por aquí arriba bueno que me vais a hacer caso a ver los voy a traer a todos hacia aquí y después escojo los arqueros y los dejo en esta posición vale ahí voy a sacar también caballos procuraré no coger el primero porque creo que son los cazadores exploradores porque esos no pero quien os ha dicho que voy a ir formados cuatro que no hacen nada que se vengan aquí al lado de los soldados después todos estos todos estos esclavos se van a venir aquí mira aquí tenemos también metal por si nos hace falta allí tenemos piedra de momento lo que más surge son en la madera pues posiblemente debería construir mira ya tengo aquí en la red del enemigo debería construir otro o no sé no sé qué decir no me voy a centrar aquí en esta posición aquí una fortaleza vale me vais a construir aquí un una fortaleza Otros, una fortaleza chicos, ahí, después, aquellos también van a construir otra fortaleza en el otro lado. Nosotros a ayudar. Ya no se puede sacar más, si no, ah, un mercado dice que amplía el límite con 20. Pues vale, va, a construir otro mercado. Aquí mismo, va. A ver, aquí. Todos estos están sin hacer nada. Venid aquí. Y estos caballeros que vengan a cazar. No sé qué tal voy. Vale, pues entonces, ahora se pueden sacar ya más esclavos, según parecía. Sale a trabajar ahí. Perfecto. Mira, voy a sacar, ya que tengo aquí el mercado este, pues varios comerciantes. Y los voy a mandar. A veces se me va al dedo. Los voy a mandar aquí. No será por comerciantes, ¿verdad? Ahora, como se me está quedando todo esto muy lejos. Entonces, voy a construir más. más cuarteles, también otro estable, más cuarteles, ahora hay que construir más, vale, venga aquí mismo, una, dos, tres, cuatro, cinco, a ver, aquí he construido yo un edificio que es distinto a los anteriores, que es la fortaleza, vale, pues, esto si os fijáis, aparte de tener un aspecto diferente, estos son hechos de piedra, vamos, tienen la posibilidad de sacar también, estos caballeros, caballería, eh, y también los arietes, o sea, la vamos a sacar arietes, y los voy a colocar, por ejemplo, aquí, bueno, este aquí, y este aquí, por si acaso, que me han atacado por los dos lados a la vez, que pasa aquí, todos estos no construyen, donde se me han puesto los soldados, eso no lo habéis construido, a ver, el problema ahora es que no sé si se ven los cuatro a la vez, los cuatro, no, estos son casas, si, si que se ven los cuatro a la vez, perfecto, bien, pues, ala, que se vengan hacia aquí, cuando salgan, pero, necesito, más casas, a ver, 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 de otro edificio, y no se ve nada, ahí, por ejemplo, porque no me deja, no me deja, bueno, se ve que habré cumplido ya, con el cupo, ahora no hay forma, vale, dónde estará el enemigo, no tenemos noticias de ellos, pues mejor, no, nos está dejando un poco tranquilos, vale, ahora no se ven los cuatro, no, no se ven los cuatro, y ahora, pero por qué no se activan los cuatro, ahora, vale, hablando del enemigo, bueno, es aquel, que está pegándose con alguien, eh, para lo que sirven esos caballos, para nada, no se ven los cuatro, en la mitad de la laguna, están pegándose, ¿habéis visto que poco duran esos caballos? ¿estás? ¿es fácil? ¡es fácil. ¿es fácil? ¡es fácil. ¡es fácil. caballería, que se vaya para allá. Aquí hay algo. Este es el problema de tener a los ciudadanos y a los escravos tan cerca del frente. Voy a ver si los llevo a otro lado, porque si no, Dios hace a Yata, hazlo por favor. El enemigo ya me viene con el elefante. ¿Qué es eso? Ahora, vamos a por este difícil. Muy bien, así me gusta. A por esto que parece un centro cívico. ¿Qué es esto? Por favor, ya me he despistado. ¿Vosotros qué hacéis? Venga. Vale, el problema es que me atacan por los dos lados. A ver, ¿qué ha pasado ahí? Eso es mío ya. Muy bien. Perfecto. Vale. ¡Quedaos! ¡Quedaos ahí! Cerca del... Lo que decía antes, voy a ver si cojo a los... Los... ¡Vamos! No por ese individuo. Trame el otro centro cívico... ¡Uy! Salón. Vamos a por él, vamos a por él, venga, vamos a por él, pues lo que voy a hacer es cargarme esto si se puede, porque no se puede. Les voy a decir que de momento que se mantengan ahí en posición defensiva, porque si no ha pasado aquí. Muy bien, ahora sí. Entonces todas las fuerzas se van a venir hacia aquí, y voy a coger a los ciudadanos y a los esclavos y los voy a llevar hacia allí. Bueno, no es necesario. Todos estos, estos no saben construir. Ahora no encuentro ninguno que sea ciudadano. Sala, hacia allá. Todos hacia allí. Este mercader que vaya a aquel mercado. Muy bien. Teora. Hola. 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 Los arqueros… que se vengan aquí, por si acaso. Más soldados que se van a colocar aquí. Vosotros, construye un almacén, y estos que se vengan hacia aquí entonces. ¿Esto qué es? A ver... Vosotros, ven ya cargados a esto. ¿Veis lo que os decía? Una desventaja es que te pueden poner un edificio al lado justo del tuyo. Todos estos están en actitud defensiva. De acuerdo. Esto lo vamos a capturar, ¿no? Parece ser. Muy bien. No tenemos que hacer nada ahí. No salen. Más soldados. ¿Dónde están colocándose aquí? Pues necesito más casas. Aquí mismo va. Una, dos, tres, cuatro, tres. Ahora veo que aquí hay un edificio de Gaia. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si lo capturamos. Caballería. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Veis? Aquí el de allá, aquí el edificio está bien protegido, toda aquella parte. Y como los tengo en actitud defensiva, pues si son atacados ellos atacan y si no, pues no. A ver, venid a atacar. Esto que es? Esto es un cazador, pues ala, ven a cazar, hombre. Pero a ver donde te metes, que si no duran menos que yo que sé. ¡Amajad! ¡Amajad! ¡Tamir quiero hacer! ¡Dorujo! ¡Amajad! ¡Amajad! Me hace falta más metal. Pues aquí tengo metal, ¿no? Ahí también. Pues entonces, como hay mucha, como ya hay mucha madera, pues estos se van a dedicar a recogerme metal. Ahí. Vamos. Vale, pues eso digo yo. Vale. Tú también, ven aquí. Nosotros dos. Muy bien. A ver, si tenemos suficiente... Me parece que estoy arrinconando al enemigo, ¿no? A ver, ahora, yo lo tengo ya aquí en esta zona, pues ya podría concentrar todas las fuerzas. A ver, vosotros veis... Y todos estos... Acercaos también. Para cuando tengamos que atacar. Antes... Otro y me a alguna casa más, venga. Venga, costúdme en las casas. Que vamos a atacar enseguida. Bueno, de hecho estos ya han empezado. Caballería necesitaría más. Y que vengan al frente. Aquí. Chau. Vamos a por ellos, todos estos, no, este no, a ver, solamente las puertas de asalto, digamos. Tengo que ver a los dos, a la vez. Quería sacar arientes, pero va a ser que no, no se puede. Anda, menudo riesgo que hay aquí. Qué tal va esto? Vale, parece que está yendo bien. Vale, vale, venga, seguid. No van a dejar ni una casa entera. Oye, y si nos vamos directamente a los edificios importantes, por ejemplo ese, nosotros a este. Y el resto a por aquel. Y acabaremos antes. Venga, no os despistéis. Venga, ya, 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 ya lo han recuperado de nuevo. Este es lo hemos capturado, muy bien. Venga, ya, 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 ya. Las caras de estos que han salido de ahí. Eh, el elefante. Esto. Han acabado. voy a desactivar la actitud defensiva porque si no se vuelve a notar es donde estaban antes vale, ya hemos ganado que bien a ver, vamos a concentrar todas las tropas que no las tengo vistas venga venid hacia aquí todos bueno, a los ciudadanos y a los esclavos los voy a dejar donde están quiero ver los demás un poquito de cerca antes de terminar la partida venga vamos a ordenarlos un poco aquí pondremos a los arietes que ya veis consisten como en otras facciones en un tronco enorme y cuatro tíos llevándolos encima bueno vale, a ver estos seis ahí estos 35 aquí va, separaos estos cinco ahí estos van en camello parece 24 ¿esto qué es? arqueros o sea, los arqueros ahí vosotros os he dicho que vengáis aquí y y y y y y y y y bien salido salam bueno salam para mí para mí para mí para mí Muy bien, pues esto es ahí. Vale, ya los tengo más o menos separados, pues voy a ver qué pinta tienen. Empezamos por la chica, por la heroína. Ahí la tenéis. No se acaba de ver bien, pero aquí en la imagen esta es guapísima. Aquí estos me van a formar y van a girar. Venga, a ver qué pinta tenéis. La verdad es que no acaban de verse demasiado bien. Pues para ser nómadas van muy vestidos, ¿no? Serán chicas. Yo diría que son chicas. Sí, son chicas. A ver, estos de aquí. Ordenaos un poquitín. Haz la vuelta. Vale. Estos son lanceros. Lanceros, parece. Estos. Vale. Vale, estos van... Ah, pues no son camellos, ¿eh? No son camellos. Son caballos también. Haz la vuelta. Muy bien. Estos que llevan. Lanzas. Estos. A ver. Dan la vuelta. Dan la vuelta. A ver. Si consigo ver lo que llevan. Pues no sé qué es. Puede ser un... En esta imagen de aquí parece como un arco. Aquí tenemos a los arietes, ¿eh? Ya sabéis. Cuatro tíos arrastrando un tronco enorme. Vale. A ver. Estos de aquí ya están formados. No te vale que los forme yo. Son lanceros, infantería. Esto con lanza. Lanceros. Estos porque no se pueden formar. A ver. Sí. Sí se puede. Daos la vuelta. Que os vea. Estos son van con ballesta. Bueno, yo diría que ya los he visto todos. Pues nada. Partida ganada. Vamos a ver la puntuación. Y terminaremos la partida. Bueno, por cierto. Repito lo de antes. Primero. Los edificios, exceptuando las fortalezas, casi todos eran idénticos. De forma. Unos un poquito más grandes. Otros más pequeños. En fin. Después. El hecho de que sean nómadas significa que no tienen un territorio propio. Por lo tanto, se puede construir donde nos plazca. No sé. Lo que no he probado es si podemos construir en territorio enemigo. Y la desventaja es que ellos también pueden construir al lado de tus edificios. Y hay que ir con cuidado, por supuesto. Vale. Pues entonces, salimos. Vamos a ver la puntuación. Y ahí la tenéis. La mía casi está en 4.000 y la del enemigo 2.000. La económica, pues casi también, pues por lo menos, pues yo diría tres veces más. O casi. Y la otra, pues no llega a tres veces, pero se acerca. Pues ya está. Continuamos. Y salimos. Esto, bueno, que lo paséis bien. Buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego.